Siente el bosque, siente el bosque. ¡Bambi! Siéntelo. Ya lo sentí. Porque siempre el invierno va demorando al sol. Busca una señal y así tu fe estará a saber que el frío quedará. Desfanecido por el sol que aparece ya. Y viviremos juntos, ya no serán los días oscuros. La primavera está aquí. Muy cálido brilla el nuevo sol. Y nunca el momento se perdió. La primavera está aquí. El aire se hace tibio y se ve el deshielo al fin. Marquemos este día en que las hojas reverdecen. Y se irán las nubes que están ocultando el cielo azul. Y viviremos juntos. Y mi rama que está aquí. ¿Cuándo saldrán mis astas? No falta tanto. Si te pareces a lo que era tu edad. ¿Me parezco? Pues, hay una manera de averiguarlo. Por la nueva estación, hijo y padre en unión. En cuanto las cosas cambien pronto y cada momento sea más largo. Más fuerza lograrán unidos. Más fuerza lograrán unidos. Y, si, 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 si. Y, si, si, si. Y, si, 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 si. Y, si, 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 si. Y, si, 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 si. Ya no serán los días oscuros. La primavera está aquí Muy cálido brilla el nuevo sol Nunca el momento se perdió La primavera está aquí La primavera está aquí Ya es primavera el fin La primavera está aquí